¿Quieres subir de nivel? Apúntate ya al Desayuno de Negocios Grupo Cero del próximo martes 14 de junio a las 10 de la mañana. El método psicoanalítico aplicado al liderazgo. Porque todos somos líderes aunque solo sea de nuestra propia vida y también en nuestro trabajo. Crecimiento personal y profesional. Apúntate.